¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas numerar de forma automática las tablas para que luego puedas insertar un índice de tablas. Aquí tengo yo un texto y en este texto tengo una serie de tablas. Tengo aquí por ejemplo la tabla número 1, más abajo tengo figuras, también tengo otra tabla y lo que quiero que a lo largo de todo este texto se pueda insertar la numeración de forma automática y luego hacer el índice de tablas de forma automática. Bien, para ello hacemos lo siguiente, de hecho hay dos formas de poder hacerlo, te voy a mostrar cuáles son esas dos formas. La primera es aquí en referencias y aquí en referencias tenemos esta opción que dice títulos. En títulos tenemos insertar título, vamos a ver aquí y aquí tenemos varias opciones. El tema de ilustración, ecuación y la opción de tablas. Aquí se puede mostrar por defecto tabla 1, vamos a darle al botón aceptar, aquí también podemos cambiar la configuración, tabla 1, 2, 3, puede ser con letras, vamos a dejarle con tabla número 1. Vamos a aceptar y como puedes ver aquí ya se ha insertado al inicio tabla número 1. Lo siguiente es copiar este formato con CTRL-SHIFT-C y pegar el formato, seleccionamos CTRL-SHIFT-V, borramos esta parte que dice tabla y ya lo tenemos. Tabla 1 y el nombre correspondiente de la tabla. Si por aquí podemos de repente insertar otra tabla, nos vamos nuevamente aquí a referencias, insertar título y como puedes ver de forma automática ya aparece para insertar la tabla número 2. Vamos a insertar y debajo agregamos la tabla número 2. Pero si es que ya lo tenemos, como en este caso, solamente nos falta numerar. Aquí vamos hasta la opción tablas y aquí tenemos la tabla número 2. Nuevamente insertar título y ahí está la opción tabla número 2. Seleccionamos y pegamos el formato que corresponde. Y así podemos repetir el proceso por cada una de las tablas. Una vez que hemos realizado toda la numeración de las tablas, nos vamos a lugar correspondiente, en este caso aquí, y vamos a insertar nuevamente aquí en referencias y aquí dice insertar tabla de ilustraciones. Y aquí ya puedes apreciar en una vista preliminar cómo quedaría el índice de las tablas. Aquí podemos cambiar el carácter o la forma de relleno, también los estilos. Podemos dejar ahí, por ejemplo, y le damos al botón aceptar. Y como puedes ver, ahí están las tablas correspondientes. Tabla número 1, el nombre de la tabla y la página donde está ubicado. Bien, voy a borrar esto. Esa es una de las primeras opciones que te acabo de mostrar. Y ahora sí vamos a ver la segunda opción. Aquí voy a desactivar esto. Y también aquí de la tabla número 2. Vamos ahí. Y acabo de eliminar. Bien, ahora te voy a mostrar la segunda opción para que tú puedas insertar de forma automática tus tablas. Aquí tengo las tablas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar esta parte solamente para hacer la primera configuración. Y nos vamos aquí a inicio. Aquí nos vamos a esta opción que dice estilos. Deslizamos. Y aquí nos vamos a crear estilo. Crear un estilo. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, numerar tablas. Le vamos a modificar. Aquí lo dejamos como vinculado a párrafo y carácter. Este lo dejamos como título. Y aquí en estilo de párrafo le vamos a dar título 1. Aquí ya se puede mostrar a modo de ejemplo. Aquí en el formato vamos a crear de acuerdo al formato que estamos trabajando. Puede ser times, areal. El tamaño vamos a dejar de 12 puntos. Ahí en negrita. Y luego, importante de este paso, nos vamos aquí a formato. Nos vamos a numeración. Y aquí vamos a definir un nuevo formato. De hecho, yo ya tengo aquí creado tabla 1, tabla 2. Pero cuando le das aquí en definir nuevo formato te va a salir así. Aquí podemos cambiar también. Ahí, por ejemplo. Y lo que hacemos es lo siguiente. Al inicio agregamos la palabra tabla. Tabla. Damos un espacio. Y a partir de ahí se puede ver aquí en la vista previa tabla 1, 2, 3 y así sucesivamente. Damos al botón aceptar. Aceptamos. Aquí también podemos cambiar la ubicación. Voy a dejar en este caso a la izquierda. Damos a aceptar. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ha salido de esta forma. Lo vamos a regresar a su estado original. Copiamos formato. Control Shift C. Pegamos formato. Control Shift V. Y ahora sí vamos a insertar de acuerdo a las configuraciones que hemos realizado. Aquí lo tenemos. El estilo. Numerar tablas. Hacemos un clic. Y como puedes apreciar ya tenemos la opción que dice tabla 1. Simplemente borramos y lo dejamos adecuado de esta forma. Ya tenemos nuestra tabla número 1. Nos vamos a la siguiente tabla. Si aquí existiera por ejemplo otra tabla. aquí debajo otra tabla. Vamos a insertar rápidamente. Ahí. Y lo queremos numerar. Simplemente hacemos un clic al inicio y nos vamos a esta opción que dice numerar tablas a la que acabamos de crear. Y como puedes apreciar ya tenemos la tabla número 2. Aquí tengo otra tabla que voy a hacer lo siguiente. Me sitúo aquí en la parte inicial y le damos al estilo que he creado. Y ahí está la tabla número 3. Si hay más tablas más abajo aquí hay otra tabla por ejemplo voy a pasarlo a la siguiente hoja hacemos clic al inicio nos vamos al estilo que hemos creado y ahí está tabla número 4. Si por aquí existe otra tabla ahí por ejemplo vamos a numerar tablas y ahí está la tabla número 5. Y ahora para terminar este tutorial para poder insertar la numeración automática porque ese es el objetivo de hacer este trabajo nos vamos aquí a la parte inicial y aquí bastante cuidado con este procedimiento. Aquí vamos a insertar nuestro índice de tablas. Nos vamos aquí a esta opción que dice referencias y lo vamos a insertar desde aquí tabla de contenido y vamos a insertar una tabla automática elegimos y aquí en esta opción de tabla de contenido nos vamos a esta opción tabla de contenido personalizada. Aquí en tabla de contenido personalizada como puedes apreciar ya se muestra título 1 título 2 y lo que vamos a hacer aquí es ir a este botón opciones y aquí en opciones tenemos diferentes estilos disponibles y solamente vamos a dejar aquí borramos título 1 título 2 solamente vamos a dejar el que corresponde a tablas aquí numerar tablas y lo dejamos con un nivel 1 los demás los desactivamos ahí está numerar tablas vamos a aceptar damos a aceptar reemplazar esta tabla de contenido vamos a decir que no es una tabla totalmente distinta y como puedes apreciar aquí tenemos nuestro índice de tablas tabla 1 con el nombre correspondiente igual a tabla 2 y así sucesivamente hasta el número de tablas que puedas tener en tu documento muy bien amigos eso ha sido todo por hoy no olviden dejar sus comentarios sus sugerencias si les gustó el vídeo apóyeme con una manito arriba así mismo les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto